Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la revista de medicina y salud pública y también a través de la revista de salud y cardiología. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que compete tanto el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. En este caso hablamos de la hipertensión arterial pulmonar. Para esto se encuentra con nosotros Sonia Vicenti quien es especialista en cardiología general y fallo cardíaco en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Saludos doctora. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bien doctora, gracias por acompañarnos porque primero que todos sabemos que Puerto Rico ahorita está pasando por una situación muy difícil en temas de energía y nos gustaría hablar un poco de eso antes de entrar en materia doctora. ¿Cómo se ha vivido estas más de 12 horas que han vivido sin energía? Gracias por haberme invitado. Sí, en el día de ayer alrededor de las 8 de la noche tuvimos una pérdida de electricidad. Aparentemente una de las plantas mayores de mayor distribución de electricidad en Puerto Rico se incendió. Esto realmente afecta mucho a nuestros pacientes, sobre todo los pacientes que tienen comorbilidades de tipo cardíaca y comorbilidades de tipo respiratoria, ya que ellos dependen mucho de oxígeno de oxígeno y máquinas como máquinas de SIPA para poder tener su tratamiento ya sea de apnea obstructiva o los pacientes que utilizan oxígeno crónicamente. O sea que si estos pacientes se tienden a afectar significativamente teniendo exacerbaciones de condiciones cuando estos problemas de electricidad ocurren. Doctora, de todas maneras en el hospital de veteranos ustedes ahorita tienen generador de energía. Sí, gracias a Dios. Nosotros en el hospital de veteranos, un hospital terciario que tiene planta eléctrica y nosotros damos servicios a nuestros pacientes continuamente. Igualmente cuando tuvimos el problema del huracán María, nosotros tuvimos electricidad en todo momento. En todo momento, pero en general usted supo de algún caso en la isla en el que los pacientes hayan tenido que salir rápido del hospital porque no tenían los servicios completos o de algún fallecimiento por esto, por esta situación. ¿Del hospital? Sí, no exactamente el de veteranos, pero externamente. Bueno, muchos pacientes se tuvieron que trasladar fuera de la isla para recibir los servicios que requerían y pues tuvieron que trasladarse muchos a Estados Unidos con familiares para poder continuar su servicio y tratamiento por las necesidades que tenían. Gracias a Dios nosotros en el hospital continuamos trabajando dentro de lo que lo más cerca de la normalidad posible y le pudimos dar servicio a los pacientes de nosotros aquí en veteranos. Pero sí, muchos pacientes se trasladaron fuera de la isla para poder continuar su tratamiento y muchos pacientes, no necesariamente veteranos, sufrieron mucho aumento de mortalidad secundario a la pérdida de electricidad. Bueno, doctora, de todas formas lamentando esta situación, esperando que próximamente se arregle rápido porque pues también hay personas que están fuera de los hospitales y realmente lo necesitan. Usualmente muchos pacientes, sobre todo los pacientes ancianos, se ven bien afectados y pacientes como pacientes de diálisis, pacientes de problemas respiratorios, tienden a afectarse mucho con estas condiciones. Pero gracias a Dios por lo menos recibí en mi teléfono la buena noticia que ya a ciertas áreas de la sección metropolitana tienen electricidad. Así que eso es bueno, poco a poco, si Dios quiere. Doctora, gracias por comentarnos esto tan importante. Ahora pues vamos a entrar en materia de la entrevista como tal, yendo al grano y es aclarando el concepto como tal de qué es la hipertensión arterial pulmonar, de qué se trata esta enfermedad exactamente. Bueno, hipertensión pulmonar es una condición que es bastante prevalente. Este, usualmente cuando hablamos de hipertensión pulmonar estamos hablando de una condición en donde hay elevación de las presiones arteriales pulmonares, este, ya más de 20 milímetros de mercurio de la presión media. Usualmente nosotros la dividimos en dos tipos, lo que es precapilar y lo que es poscapilar. En el caso de lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de lo que es precapilar o arterial, pero también tenemos la poscapilar. Cuando estamos hablando de hipertensión pulmonar, nosotros para poderla clasificar o identificar, usualmente son pacientes que tienen una presión media pulmonar arterial de más de 25 milímetros de mercurio. Eso es lo que, este, las guías o la clasificación, las clasificaciones europeas, este, no las detallaron. Ahora, usualmente ya presiones mayores de 20 milímetros de mercurio ya son elevadas y están dentro de un área gris que es lo de 20 a 24. Y esta presión es al descanso. También tenemos que pensar que la resistencia pulmonar tiene que estar aumentada a más de 3 volts, ¿ok? Este, hay, hay cinco, cinco subclasificaciones. Está la arterial, que sería la que es tipo 1. Pero, y esa obviamente es lo que es precapilar. Y está la 2, la clasificación WHO, que eso es la del World Health Organization, la clasificación que se dictó para el 2015. Que la 2 es por problemas de, eh, eh, cardíacos, por disfunción o por fallo cardíaco. Y ahí entra lo que es fallo cardíaco preservado o reducido o problemas valvulares. Está la clasificación WHO 3, que es por problemas pulmonares, ya sea por problemas obstructivos o problemas restrictivos o por problemas de apnea de sueño. ¿Ok? Está, entonces, la 4, que, este, es algo que nosotros, pues, tenemos que estar bien pendientes, que es lo que, eh, se llama como problemas tromboembólicos pulmonares crónicos o lo que es, eh, CITEF. Eh, que ese es el tipo de paciente que, pues, obviamente, eh, ha tenido DBT o ha tenido DBT recurrente y, pues, desarrolla hipertensión pulmonar por, por tromboembolismo crónicos pulmonares crónicos o por algún otro tipo de obstrucción a nivel de la arteria pulmonar. Este podría ser el paciente que se ha hecho algún tipo de intervención de, de, eh, por ejemplo, eh, eh, ablaciones. Y está la 5, que es como si fuera un poco rid de diferentes condiciones, que ahí podemos incluir HIV, que podemos incluir problemas de nivel, eh, 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 de hígado. ¿Ok? Así es que, eh, pues, como pueden, eh, ver, ahí hay diferentes condiciones, eh, se divide en diferentes etiologías que podrían estar causando la condición. En el tipo arterial, este, la podemos dividir o subdividir aún más. Donde nosotros vamos a tener pacientes que digo más común y anteriormente entendíamos que era, que eran las idiopáticas. Este, pero, además de las idiopáticas, podemos tener, eh, causas de tipo heredada. También tenemos, eh, drogas o medicamentos que pueden causar daño a nivel de la estructura, este, de la vasculatura arterial. Eh, hay otras condiciones como problemas de tejido conectivo, de problemas, este, de HIV, hipertensión portal, etcétera. Y es quitosomía, es una de las causas para, eh, tener hipertensión pulmonar arterial. Y es bien importante que nosotros, cuando estemos hablando de estas condiciones, las dividamos en lo que es precapilar y poscapilar para poder dar un tratamiento adecuado de la condición. Doctora, en este caso, eh, ya has mencionado varios tipos de hipertensión arterial pulmonar, pero, principalmente, ¿cuáles serían, en este caso, las causas de, de esta enfermedad? Hablabas de, en materia genética también. Sí, en materia genética, cuando hablamos, este, de hipertensión pulmonar, hay ciertos genes, sobre todo, el B, el, el, este, bone, es, BME2, que puede causar esto. Este, también hay cambios genéticos que pueden ocurrir aleatoriamente y, y expresarse, eh, sin necesariamente que uno pueda ver, este, el, el fenotipo de esa condición. Doctora, cuando hablamos de factores de riesgo, ¿cuáles podrían ser estos para la hipertensión arterial pulmonar? Sí, factores de riesgo. Tenemos múltiples factores de riesgo que podrían estar asociados a esta condición. Por ejemplo, si tú tienes pacientes que tienen enfermedad de tipo colagenosa, como artritis reumatoidea, como lupus etireptematosus, como este escleroderma, estos pacientes, uno debería estratificarlos para ver si tienen la condición. Este, hay otros pacientes, como pacientes con hipertensión, eh, eh, portal. Eh, estos pacientes tenemos que seguirlos también para ver si pudiesen tener la condición. Pacientes de HIV, pacientes que hayan estado expuestos a drogas o toxinas. Por ejemplo, eh, pacientes que usan, le encantan los medicamentos naturales, como los medicamentos, eh, eh, San John Woods. Estos pacientes podrían estar a riesgo de la condición. También pacientes que utilizan drogas de tipo recreacionales, como cocaína, metanfetamina, podrían estar, este, a riesgo de la condición. Obviamente, tú tienes que tener, tienes los factores de riesgo y tienes que tener, este, la probabilidad de, de, eh, eh, que ocurra un daño vascular, eh, a nivel de la vasculatura arterial, en donde haya disfunción del, del endotelio, este, por diferentes razones, este, y haya daño, ya sea a nivel de la sintetasa de óxido nítrico, en la producción de prostaglandina, un aumento de algún evento tromboembólico, que pueda hacer que empiece a haber cambio en la vasculatura de la, de la arteria pulmonar, y esto empiece a causar daños en la vasculatura y una progresión en la enfermedad. Este, no todos los pacientes que tengan, este, los factores genéticos, como este que te dije, del PMPR2, ese gen, van a necesariamente tener, este, esos cambios a, a nivel de daño de la vasculatura, pero sí, si uno tiene ese tipo de, si uno ve que un paciente, este, tiene alguno de, de los factores de riesgo, pues uno tiene que empezar a estratificar este tipo de pacientes para una identificación temprana de la condición. Doctora, ¿cuáles serían los síntomas que puede tener una persona cuando está en sus etapas iniciales de esta enfermedad? ¿Qué puede sentir? Usualmente los pacientes, este, según el, un registro que se hizo de alrededor de 2.000 pacientes, el Reveal Registry, este, se encontró que estos pacientes tienden a diagnosticarse bien tardío. Los que se lograban diagnosticar temprano, los síntomas más prevalentes eran falta de aire al caminar. Y esa falta de aire se puede ver hasta sobre 80% de esos pacientes. El otro síntoma que mayormente se ve puede ser fatiga. Pero hay unos síntomas que uno a veces escucha que los pacientes pueden tener y no necesariamente le presta atención o piensa que pueden ser, este, significativos. Como lo puede ser mal, molestar o, o, este, sensación de enconamiento en el pecho, hinchazón en las piernas, pérdidas, pérdidas de conocimiento o, este, lo que le llamamos también presíncope, es que es cabeza liviana y casi pérdida de conocimiento, pero el paciente todavía, este, puede estar, esta alerta, mareos frecuentes, la cabecita liviana, tos y falta de aire. Este, estos, estos últimos tres síntomas ocurren bien bajos, en alrededor de un 15 o menos por ciento, diría un 15 por ciento de los pacientes. Este, y sí, pueden tardar hasta más de dos años en ser diagnosticados. Así es que puede ocurrir un periodo en donde nosotros no diagnostiquemos a este paciente y cuando nos llegue a las clínicas llega más avanzado de lo que pensábamos. Doctora, y en este caso ya hablaste de los síntomas, pero, ¿cuáles serían las complicaciones, perdóname, en este caso, ¿qué criterios de evaluación se utilizarían para iniciar un tratamiento para esta enfermedad con un paciente? Sí, usualmente cuando un paciente no llega a la clínica, este, y como cardiólogo, nos llega a la, llega a la clínica con síntomas de falta de aire, o un historial que sea sugestivo de tener alguno de los factores de riesgo que nosotros vayamos a tomar en cuenta o que estemos sospechando hipertensión pulmonar, como siempre, el examen físico es, es bien, bien importante para empezar a tomar, este, decisiones. Obviamente en el examen físico, cuando nosotros evaluamos un paciente, pues empezamos desde pie hasta, desde cabeza hasta pies, y vamos a evaluar el cuello, a ver si tiene reflujo de patoyugulares, si tiene un signo que se llama kusmaul, que es que se le llenan las yogulares cuando el paciente respira profundamente, este, cómo están los pulmones, si tiene evidencia de hepatomegalia, un hígado pulsátil, si tiene un S3, un tercer sonido del corazón, este, si tiene el abdomen inflamado o acítico, si tiene hinchazón en las piernas. Usualmente estos síntomas o estos signos uno los va a encontrar bastante avanzados en la condición, así es que usualmente cuando vemos a este paciente, no necesariamente va a tener estos síntomas. Así es que el primer estudio que nosotros vamos a estar llevando a cabo es un ecocardiograma. Y en ese ecocardiograma nosotros vamos a ver cómo están las presiones del lado derecho y el comportamiento de la cámara derecha del corazón, si está dilatado, si tiene este aplanamiento del septo interventricular, si tiene mucha regurgitación a través de la válvula tricuspide y nosotros calculamos más o menos cuánto es la presión del lado derecho, no invasiva. Y obviamente el comportamiento del movimiento de la válvula tricuspide para ver si no tiene mucho movimiento de traslación. Y luego de eso vamos a ir a través de un homograma o empezar a hacer evaluación para ver las causas más comunes de fallo de hipertensión pulmonar. Para que tengas una idea, las causas más comunes de hipertensión pulmonar son problemas del corazón o de ventrículo izquierdo, seguido de problemas pulmonares. Así es que ya que esas son las causas más comunes, nosotros tenemos que descartar estas causas porque el tratamiento es completamente diferente al tratamiento de hipertensión pulmonar arterial. Así es que le vamos a hacer pruebas de función pulmonar, le vamos a hacer un BQ-Scan para descartar la posibilidad de problemas tromboembólicos crónicos, tal vez un CT de pecho. Y luego de eso, pues obviamente laboratorios para descartar problemas colagenosos, problemas de HIV, problemas de hepatitis. De haber tenido toda esta evaluación hecha y descartar que tengamos problemas de pulmón, problemas de corazón, problemas de tromboembolismo crónico, y entendemos que puede ser un problema de hipertensión pulmonar arterial, uno puede considerar o se debe llevar a cabo una evaluación de cateterismo del ventrículo derecho o lo que le llamamos un catéter de arteria pulmonar para medir las presiones invasivamente y adecuadamente del lado derecho del corazón. Dependiendo de cómo salgan estas presiones, el diagnóstico de hipertensión pulmonar arterial, ahí nosotros vamos a dividir, vamos primero que nada a ver que la presión pulmonar arterial media sea más de 25 milímetros de mercurio. Y luego de eso vamos a ver qué tipo de hipertensión pulmonar es, si es precapilar o si es poscapilar. Si es precapilar, usualmente vemos las presiones de cuña que son menos de 15 milímetros de mercurio. Y si es poscapilar, esas presiones de cuña están más de 15 milímetros de mercurio. Si está menos de 15 milímetros de mercurio, uno tiene entonces que considerar si ese paciente se beneficia de hacer pruebas de vasoreactividad y determinar si él podría ser un paciente que se le empiece en tratamientos vasodilatadores. Obviamente, la prueba vasodilatadora lo que incluye es utilización de medicamentos para tratar de causar vasodilatación a nivel de la vasculatura arterial. Y se usan múltiples medicamentos. Entonces, se puede utilizar adenosina, se puede usar óxido nítrico inhalado, ¿ok? O se puede usar prostaglandina. Y la idea es ver si hay una disminución del gradiente medio de la pulmonar de 10 milímetros de mercurio, ¿ok? O hasta 40. Obviamente, no todos los pacientes van a ser candidatos a llevar esta prueba. Solamente pacientes que sean de clase 1 hasta clase 3 son los que nosotros podríamos llevar esta prueba. Si es un paciente que está en estadio 4, uno se debe aguantar de la prueba. Y lo que queremos con esta prueba es ver si hay vasoreactividad. Obviamente, no todos los pacientes van a tener vasoreactividad. Así es que esa prueba es bien importante. Doctora Sonia, en el caso, ya usted está hablando sobre eso, pero ¿cuáles serían las complicaciones que presentaría un paciente cuando la enfermedad se torna más agresiva? ¿A qué podría llegar? Sí. La complicación mayor que uno tiene que tratar de evitar de este paciente es que me desarrolle fallo cardíaco del lado derecho mayormente. Porque, pues, obviamente la mortalidad de este tipo de pacientes es bien alta. Y básicamente esa es la idea por la cual se quiere dar este tipo de medicamento. Tratar de que este paciente, su capacidad funcional y su tolerancia al ejercicio, mejor y evitarle las hospitalizaciones al máximo. Doctora Sonia, ¿y qué órganos exactamente afecta la hipertensión pulmonar? ¿Sólo en este caso los pulmones y el sistema circulatorio? Básicamente la hipertensión pulmonar te afecta todo lo que tiene que ver con el lado derecho del corazón. Este paciente va a desarrollar acite, va a desarrollar problemas de anemia eventualmente. Si requiere, si requiere, desarrolla acite y es acite descompresiva, va a necesitar amniocentesis, paracentesis, perdóname, paracentesis recurrente para mejorarle los síntomas de falta de aire. ¿Ok? Desarrollan anemia. Y pueden estar a riesgo de eventos tromboembólicos. Doctora, ¿y realmente en este momento existe alguna clase de cura para esta enfermedad? ¿Cura como tal depende de las causas por las cuales desarrollan hipertensión pulmonar? En el caso de hipertensión pulmonar arterial, hay múltiples medicamentos que se pueden dar. Y la idea de los medicamentos es mejorar, de nuevo, los síntomas del paciente, la capacidad funcional y evitar admisiones recurrentes del paciente. Obviamente, el tratamiento son, tienen tres vertientes, ¿ok? Para tratar de ayudar a la vasodilatación a nivel de la vasculatura arterial. Y básicamente es tres vertientes, sería aumentar el óxido nítrico, disminuir la producción de endotelina 1 y aumentar la formación de prostaglandinas. La manera, lo que se quiere usualmente cuando tenemos estos pacientes, tú quieres ver la capacidad, el estatus funcional que tiene el paciente. Y la manera de tú determinar el estatus funcional va a ser clasificándolos en su estadio. Y el estadio que se utiliza es el estadio FU, ¿ok? Donde uno, y que es bien similar a lo que nosotros utilizamos del estadio del NIHA, ¿ok? O el New York Heart Association, donde tú vas a tener un paciente que si es estadio 1, es un paciente que puede llevar a cabo actividades físicas sin limitaciones significativas. Dos, que tiene algún tipo de limitación en la capacidad funcional cuando están andando, pero no es tan significativo. Tres, limitación en llevar a cabo actividad funcional con actividad dentro de la casa, lavar, pegar, etcétera, etcétera. Y cuatro, que pues es básicamente al descanso. Tú quieres empezar a tratar los pacientes temprano porque entre más temprano tú los trates, pues evitas que este paciente se siga complicando y pues desarrolle síntomas bien limitantes. Y obviamente va a depender de su capacidad funcional el tratamiento. Si ya está en capacidad de dos a tres, pues vas a tratar de empezarlo en dos medicamentos. Si está en capacidad funcional uno, pues trata de empezarlo dependiendo en vigilarlo bien de cerca o darle uno o más, un medicamento poco a poco y seguir vigilando. Obviamente, pues va a depender de su capacidad funcional. Y de dos a tres vas a estar dando combinación de tratamiento para mejorar los síntomas del paciente. Doctora, ya estamos finalizando esta entrevista y es muy importante conocer realmente cómo ha afectado a la población en la isla esta enfermedad. ¿Tenemos algún porcentaje de...? Pues fíjate, es bien interesante porque en los Estados Unidos sí se llevan registro bien de cerca. Hipertensión pulmonar arterial no es una condición que sea bien común y prevalente. Muchas veces porque pasa debajo del radar. Este, se tienden a diagnosticar relativamente tarde porque pues los síntomas son, empiezan, pueden empezar medio inespecíficos. En Puerto Rico se diagnostica. No lleva, no tenemos un, un registro como tal, claro. Usualmente, pues hay diferentes médicos siguiendo estos pacientes, así que no tenemos como tal un porcentaje de quiénes son los pacientes como tal. Pero es algo que sí, que el servidimiento hay que hacerlo un poco más agresivo. Doctora, ¿y qué recomendaciones usted le brindaría a las personas que tienen esta enfermedad o realmente podría llegar a evitarse? Bueno, como te dije, muchos pacientes, muchos pacientes pueden tener enfermedad de tipo reumática o colagenosa, como, como, este, lupus eritematoso, como artritis reumatoidea, otros pueden tener HIV, este, cuando estamos hablando de condiciones de hipertensión pulmonar arterial idiopáticas o heredables, porque estas, estas dos son, son tipos de condiciones que no podemos evitarla, pero sí enseñando los síntomas podemos, podemos tratar de identificarlas temprano. Los pacientes que tienen enfermedad de esta reumatológica de tipo colagenosa, debemos tratar de, tan pronto los, 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 los diagnosticamos, empezar a hacerles cernimientos. Cernimientos tan simples como pruebas de ejercicio de seis minutos o lo que se llama un six minute walk, este, un ecocardiograma, una plaque, un engaje, este, pacientes con HIV, y aunque en HIV no es tan, tampoco ni tan prevaleciente ni, ni tan frecuente, sí cuando tenemos estos pacientes, como también pueden causar fallo cardíaco, pues uno tiene que hacer el servimiento apropiado de ese paciente para poder identificar signos y síntomas tempranos de la condición. Igualmente, pacientes con condiciones del hígado, con hepatitis C, con hepatitis B, que entendamos que, que pudiesen estar al riesgo de hipertensión, por tal, ese tipo de pacientes tenemos que tratar de evaluarlo temprano. Obviamente, hay muchos pacientes que tienen uso de drogas, drogas como cocaína, como, como, como vitaminas, ese tipo de pacientes tenemos que empezar a orientarlo, este, sobre todo a nivel del médico primario, para que esté pendiente de llevar a cabo cosas tan simples como placa de pecho, como electrocardiograma, y se refiera temprano a hacer estudios de imágenes como ecocardiografía de dos dimensiones para poder identificar si este paciente está desarrollando cambios. Hay que tener en cuenta que tener un mean gradient de 20 milímetros de mercurio en un ecocardiograma debe ya empezar a prendernos, a llevarnos a que evaluemos a este paciente más de cerca para poder descartar otras condiciones. Y, obviamente, esto no son condiciones muy comunes, pero sí pueden ser prevalecientes y pasar por debajo del radar antes de que puedan ser diagnosticadas de manera temprana. Doctora, pues, nada, esta ha sido toda la entrevista al día de hoy. Quisiéramos saber si quiere realizar finalmente algún apunte, algún mensaje. Doctora, pues, nada, le agradezco a todos por, por, este, darme estos minutos para poder hablar de esta condición que, aunque no es muy común, si el tratamiento temprano, la identificación temprano le puede mejorar la capacidad funcional a este, a este tipo de pacientes que tiende a ser joven, este, a diferencia de otras condiciones cardiovasculares. Y podemos hacer una diferencia significativa en el manejo del paciente. Doctora Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También a todas las personas que a través de la revista de medicina y salud pública y a través de la revista de salud y cardiología estuvieron con nosotros. Nada, esta ha sido toda la información del día de hoy. Próximamente nos veremos con más información de diferentes temas en oncología, en cardiología, en todas las áreas que manejamos aquí en la revista de medicina y salud pública. También los invitamos a que nos regalan un like, compartan nuestro más reciente contenido y nos acompañen con más información próximamente. Feliz día para todos. Feliz día para todos.